Oh, baby mira que horas son, relájate y chequea el reloj Que pa' nosotros ya no hay tiempo Tú sigue y no me haces el snow Yo sigo solo y ¿qué pasó? Bebé ya no perdamos el tiempo Me llamas a mí Esperando que vuelva No me llamas a mí Para tenerme de vuelta Llama si quieres que yo te contesto Para que tú no digas que pongo pretextos Escríbeme a Facebook o dígame un texto Quizás si prefieres olvidemos esto ¿Te acuerdas de mí? Soy el que llamaba Antes de las doce de la noche para recordar lo mucho que te amaba Solía decirme te amo Ahora no hay nada Mi amor todo lo bueno se acaba Entre nosotros ya no queda nada Baby me dice no te quiero Mi amiga se disfraza Me acerra por cosas que ha visto en mi hijo me pesa y luego me abraza Sintiendo No quiero saber qué te pasa No quiero saber más de ti pero luego me ve y se te pasa Dime qué pasa Háblame claro Sabes dónde es que me paro Dime las cosas de frente de mi amor porque a la larga puede salirte caro Tú no me quieres yo no te amo pero como amigas que te llamo Espero que tú puedas entender que por tu decisión fue que aquí llegamos baby Yo no te molesto pero con el tiempo me sigue buscando e insistiendo y me llamas a mí Hoy soy honesto no puedo con esto sigue tu camino que yo sigo y no me llames a mí Baby no insista búscame en insta y mira lo bien que me encuentro Tengo a la princesa que hizo que cambiara todo este maldito cuento Sabes por qué te lo cuento cuando sufría por dentro Tú no llamabas pero ella fue quien estuvo conmigo en el momento ¿Quieres que vuelva? Búscate quien te resuelva Pero no sigas llamando pa' acá diciéndome que todavía me recuerda Tu eres pasado si no te acuerdas que lo de nosotros ya no concuerda Sabes no sigas texteando llamando porque serás tu baby la que más pierda Me llamas a mí esperando que vuelva Cuando me llamas a mí para tenerme de vuelta Llamas si quieres que yo te contesto Ahora que tú no digas que son los pretextos Escríbeme a Facebook o tírame un texto Quizás si prefieres O tiramos esto Baby mira que horas son Relájate y chequea el reloj Que pa' nosotros ya no hay tiempo Oh yes Oh Yes This is Adonacio El señor Luis Omar baby Yeah, las músicas que te hacen baby Recuerda que Fui siempre que no había amor Y tú colgabas Ahora no vengas y vuelve pa' acá Gracias por ver el video